Que rayos me pasa a mi, que quiero llorar gritando ¿Por qué te fui a conocer? ¿Cómo te estoy adorando? Que suelte me trae el rollo, quisiera no haber nacido ¿Por qué te fui a conocer? Si eres un caso partido Si tú ya te fuiste de mí, te vuelves demonios de amor Si te quedo no pa' qué, si te maldigo pegado Mejor tu vida está ahí, yo a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el remote, no puedo caer más bajo Que suelte me cargo yo, quisiera no haber nacido ¿Por qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si tú ya te fuiste de mí, te vuelves demonios de amor Si te quedo no pa' qué, si te maldigo pegado Mejor tu vida es feliz, yo a mí que me lleve el diablo No 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 No